...y una flor de la victoria, un canto de unir, que es feliz, y un compadre, y un compadre amor, unirá para mi esperación. ...y una flor de la victoria, unirá para mi esperación. ...y una flor de la victoria, unirá para mi esperación. ...y una flor de la victoria, unirá para mi esperación.